¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vamos al almuerzo! ¡Nos vamos al almuerzo! ¡Vaya los matices! ¡Y por acá! ¡La Gran Orquesta! ¡Vamos! Turquía, Perú, envío y directo! ¡De San Agustín de Cajas! ¡Al lado que están chateando! ¡A la Gran Orquesta! ¡No vamos a ir! ¡Vamos 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 a ir! el choque bandero el choque bandero ¡Suscríbete! 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 ¡Epa! ¡Eso! ¡Otra ópera! ¡Eso! ¡Estas son las vivencias de nuestro Perú! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Epa! ¡Qué buena! ¡Qué buena! A ver, la presencia de los tres presidentes ¡Oye! Tranquilo, muchachos ¡Fancito! ¿Qué tal las emociones de esta hora del día? Acá, Tillo yendo al almuerzo como nos costumbra, ¿no? Hay que reconocer para... para el cuerpo, para los avenidos que hemos amanecido en el Toril en la diálogo, en los 21 camaretazos y sigue la fiesta ¡Fancito, buena madre! Ahí está, Juancito Mesa, presidente de fiesta de la Sociedad de Avelinos de la Sociedad de Avelinos Murión San Agustín ¡Epa! ¡Epa! ¡Esto es nuestro Perú, señores! Con sus costumbres y tradiciones y acá, mira el chuñito ¿Cuánto está para mí? ¿Cuánto está el chuño, mamá? ¡Tres soles! ¡Tres soles! ¡Tres soles! ¡Venga, a comprar esa chuña! ¡Está bien baratito! ¡Ya! ¡Está bien rico! ¡Gracias, papá! ¡Muy bien! ¡A comprar el chuño! ¡Bueno, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos a los puertos! ¡Ey, chutuquillas! ¡Vamos! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Venga, a comerse rico! ¡Vámonos a bailar! ¡Escapaderas! Estamos viviendo la fiesta con un grito aquí en San Bustín de Cajas. Bueno, bueno, ya es que no va, es que no va, no hace cuatro, miren. El carnaval en la hace cuatro, miren. El carnaval en la hace cuatro. La baila hace cuatro. Bueno, bueno, vamos a bailar. Acá mi gran amigo, mira. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a ir acá disfrutando de la fiesta con honor a San Agustín con la banda internacional Sinfonía Collina, la sociedad de abelinos Unión San Agustín Sousa. El 2022. Saludos, Tugira. Adelante. Sama, Tugira, Perú, envío y en directo desde el distrito de San Agustín de Cajas, pertenecente a la provincia de Guayacayo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!